Con un pesar por dentro, poniendo el sentimiento Por el remordimiento de no volverte a ver Camino por la vida, sin ruso razones Porque los delusiones se dejan de querer En el sentanto, seguir sufriendo tanto Y derramar el llanto por un pecado amor Vivir desesperado, vivir atormentado Sentir que estás cansado, tan lleno de dolor Volviendo con mi cruz Camino por el mundo y sin cesar Como un millonante sin parar ¡Ese es mi niño! ¡Con la caña! Caído y sin amor Vacío ya por dentro y sin calor Hasta que Dios al fin Me dé otra vez tu amor ¡Larpa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no bácelo! ¡Báscale bonito a esa chiquita! ¡Hasta me cae, Ramón! ¡Hasta me cae, Ramón! Y sin luz, caído y sin amor, vacío ya por dentro y sin calor, hasta que Dios está en mí, me vea otra vez tu amor. Don María.